Os lo dije, Saiyans, os lo dije, os lo dije Bienvenidos a un vídeo de los que os gustan Bienvenidos a lo que es el DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2 Información nueva, fresca, oficial Que acabo de conseguir haciendo para vosotros un vídeo super mega rápido Por cierto, estamos en Xbox One La única consola que me faltaba ya por comprar además el diseño blanco Y esta es mi idea, ¿vale? It's Saiyan Mark Me podéis agregar Saiyans, bienvenidos al canal Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Tengo muchas novedades del DLC 8 Un mapa nuevo, acaban de filtrar varias cositas Lo vais a ver en pantalla Dadle un buen like al vídeo Porque se lo merece Y dentro del vídeo vamos corriendo porque no tengo mucho tiempo Para explicaros todo acerca de este DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2 Que se va a lanzar muy pronto Bienvenidos al canal Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien, para dar es que se me escalofría el pelo Se me escalofría el pelo Chicos, es para mí un honor Ver que no hemos fallado en toda la información Todo el contenido que se os ha dado de Dragon Ball Xenoverse 2 Y es que llevamos dos años fantásticos anunciando contenido En muchos habéis colaborado los suscriptores Los cuales os estoy eternamente agradecido porque sin vosotros la mitad de la información no la sabría Otros han venido desde grandes fuentes Y la verdad es que hoy se ha anunciado Para empezar Hemos anunciado, bueno, se ha anunciado en Dragon Ball Xenoverse 2 El pack número 2 de música anime ¿Vale? ¿Por qué empiezo con esto? Porque es muy interesante ¿Vale? Se ha anunciado el pack de música de anime Y al ver el anuncio A mí me ha extrañado porque han metido canciones de Dragon Ball Super ¿Vale? Han metido canciones de Dragon Ball Super Y digo, uy, 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 uy Goku Ultra Instinto Dominado Kefla Jiren Me huele a algo raro, ¿no? Me huele a chamusquina O sea, este DLC Yo desde un principio ya dudaba que fuese a ser de Broly Pero puede ser Puede ser La actualización gratuita en diciembre con la ropa de navidad Nos intentan despistar En navidad sale la película de Broly El DLC podría estar con Broly Esta mañana Después de anunciarse el DLC de música de Dragon Ball Xenoverse 2 Me encuentro con esta imagen No está traducida al español Pero ya la han traducido Comunidad Americana Nos encontramos Con esta imagen No sabéis que pone No tenéis ni idea Yo tampoco, ¿eh? Yo no sé ni japonés Ni chinos Ni nada de eso Pero de repente Mi colega Debezanto De la comunidad americana de Dragon Ball Que también Junto a Rime Style Lanza noticias Oficiales de Dragon Ball Se confirma Atención Se confirma El mapa del torneo de poder Para el DLC 8 De Dragon Ball Xenoverse 2 Con lo cual Esto nos lleva a una cosa Goku Ultra Instinto dominado Kefla Nuevo sistema 1 vs 5 ¿Os acordáis del DLC En el que sacaron El modo héroe coliseo? Ya está Historia 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 en el Dragon Ball Mapa del torneo de poder Kefla Goku Ultra Instinto dominado Jiden Podríamos estar Ante el último DLC De Dragon Ball Xenoverse 2 Con el mapa del torneo de poder Con más personajes De Dragon Ball Super Del torneo de poder Y por supuestísimo Aparte de eso Con historia Historia del torneo de poder La verdad es que no se ha filtrado Una imagen En sí Del mapa del torneo de poder Voy a moverme con mi personaje Pero sí que se ha filtrado El contenido ¿No? Que va a ser El torneo de poder En el DLC 8 Primera filtración Ya sabemos que la actualización Gratuita Va a contener el modo 1 vs 5 En el cual Nosotros Seremos Villanos Y lucharemos En online Contra 5 personas Las personas que consigan Derrotarnos Van a conseguir Nada más Y nada menos Nada más Y nada menos Van a conseguir Objetos y accesorios Que no están Que no están En el juego Original O sea es decir Accesorios exclusivos Lo cual Eso me ha encantado Me ha encantado Quiero deciros desde aquí Que esta idea de Xbox It's Sian Mark Lo tenéis en la descripción Es mi nueva cuenta de Twitter Me podéis seguir todos los fans Para Informaros De todos los contenidos De los DLCs En esa cuenta Que empezaremos a estrenar En 2019 Subiremos Todo lo relacionado Con DLCs De Dragon Ball Xenoverse 2 Y tengo que decir Que en Xbox One El Dragon Ball Xenoverse 2 Va realmente bien Realmente Increíble ¿Vale? Yo soy de Playstation 4 Ya lo sabéis Pero me apetece de vez en cuando Utilizar Pues bueno Pues diferentes juegos Diferentes plataformas Creo que el juego Donde peor va Es en Nintendo Switch No soy hater de Nintendo Switch Pero me refiero al framerate ¿Vale? Y el framerate En Playstation 4 Y Xbox One Es bastante notorio Es bastante bueno ¿Vale? Dicho esto chicos DLC nuevo Torneo de poder Quiero que me comentéis Que os parece Vais a tener las informaciones Bueno las imágenes En el vídeo Y como digo En mi Twitter Vais a poder seguirme It's Saiyan Mark Con dos S Y T-S-S Ayan Mark Con una K al final Vais a poder seguirme Ruego que me sigáis Que es mi nueva cuenta de Twitter Así solo tendremos una cuenta exclusiva Para los fans del canal La antigua No la voy a borrar aún Pero en 2019 Más o menos aproximadamente Tengo planeado Pasar todos los seguidores De la cuenta de Twitter A la nueva ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque si Quiero hacer una purga Y creo que es un buen momento Para hacer esa purga Quiero que me digáis ¿Veis que os parece El mapa del torneo de poder En el DLC 8? Creo que después de esto Solo creo que vayan a entrar Personajes del torneo De poder Aunque tenemos varias opciones Poner el mapa del torneo de poder Y algún personaje de Dragon Ball Super Junto a algún personaje De Dragon Ball Super La película de Broly Todo esto para diciembre Recordad que también En la actualización gratuita Que ya se filtró Vais a obtener los trajes de Navidad ¿Cómo se conseguirán? Pues no se sabe Si mediante evento O mediante otra plataforma Pero si que se sabe Que esos trajes Se van a poder adquirir Se van a poder conseguir Esos trajes ¿Vale? Trajes de Navidad Que van a estar Realmente Realmente bien Que yo creo Que bueno Que esos trajes Los vais a poder usar Y los vamos a usar En el canal La semana pasada Tuvimos un evento En el cual regalaban La peluca de Yamcha Con tensión fusionado Que yo no pude obtener Y regalaban también El traje de Yamcha De Baseball ¿Vale? Yo no pude obtenerlo todo Porque no llegué a la puntuación Pero bueno Quiero que sepáis Que Dragon Ball Xenoverse 2 No deja de actualizarse Y de vezanto Ha hablado sobre esto ¿No? Este famoso Youtuber De contenido Pues primordial De Dragon Ball Ha dicho que Con tanto DLC En Dragon Ball Xenoverse 2 Que va a salir En Dragon Ball Xenoverse 3 Obviamente Pues bueno Pueden salir muchas cosas ¿Eh? También quiero avisar Que Si saliese en Dragon Ball Xenoverse 3 Todos los DLCs Que estamos viviendo ahora Serían automáticamente gratuitos Lo que hizo Xenoverse 2 Con Xenoverse 1 Todos los DLCs Que habían sacado Y personajes Pasan a ser gratuitos Por tanto El Xenoverse 3 Debería de partir De base Con que tuviésemos Básicamente Pues bueno Pues eh Todo el contenido Que hay en Xenoverse 2 Debería pasar A ser gratuito En Xenoverse 3 ¿Vale? Eso quiero que lo tengáis Muy en cuenta Que lo pasaría A ser gratuito Es un placer Estoy muy contento Tengo muchas ganas De ver Un mapa Del torneo de poder Original Hecho por Nanko Bandai Porque puede ser Realmente brutal Y Aún podríamos ver a Vegetta Super Saiyan Blue Evolution A topo Y mapas del torneo Bueno Historia del torneo de poder Me encantaría ver Historia del torneo de poder Aquí Contra Jiren Con Goku Ultra Instinto Dominado Que saquen una versión De Goku Ultra Instinto Para mí Sería realmente Brutal Como comento Sería realmente Increíble ¿Vale? Vamos a poner el cañón garlic ¿Cuándo se lo tiran a Goku? Perfecto Se lo tiran a Goku Y es un placer Compartir estas aventuras Con vosotros Es un placer Compartir esta 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 Nueva información Quiero que sepáis Que toda esta información Antes la publico en Twitter Me podéis seguir Tanto en Twitter Como en Instagram Y dadle un buen like Al vídeo Porque creo Que se lo merece Creo que Dragon Ball Xenoverse 2 Aún Le queda Un contenido Por explotar Recuerdo que Estas dos versiones De Dragon Ball Xenoverse Han reunido El 1 y el 2 En torno a las 10 millones de copias vendidas Lo cual realmente Es brutal Y que nosotros tenemos el juego En todas las plataformas En PC Xbox One PS4 Y Nintendo Switch En las cuatro plataformas Jugaremos el DLC en Playstation 4 El DLC saldrá en invierno Han dicho Por tanto Hasta diciembre Nada A no ser que adelanten El DLC 8 Pero bueno chicos Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado el vídeo Espero que hayáis Disfrutado Como siempre Dadle un buen like Y ya Una cosa más Este es mi Twitter ¿Vale? It's I and Mark Lo tenéis en pantalla Tanto mi ID de Xbox Como mi Twitter Y deciros que El viernes Vamos a estar jugando Al Red Dead Redemption 2 En directo En este canal Me gustaría que lo siguieseis Porque creo que Eh Os va a gustar bastante El Red Dead Redemption 2 Y es un juego de Rockstar Creo que es el juego de la generación Así que jugaremos la historia en directo Espero que estéis todos conmigo Espero que estéis apoyándome Muchas gracias Por verme Por escucharme Y nos vemos en un siguiente vídeo Aquí Con más Dragon Ball No olvides dejar tu like Suscribirte Activar la campanita Y hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Suscríbete!